Te quiero Te quiero Te quiero Yo sé que me equivoqué en muchas de las pasiones Yo sé que tengo la culpa de no estar más a tu lado Yo sé que tú lo sabes y mucho te lo has callado Pero no puedo negar que me rompo todo entero Que a pesar de aceptar que no volverás a estar A pesar de los pesares y de todos estos males De querer volver atrás y el futuro mejorar Te puedo decir y digo que te quiero y te querré Así me he sentido yo tirado en un rincón Viendo su puta cara embriagada en el colchón Metiendo miedos a todos Déjanos sin condiciones Ese golista de mierda que me toca la moral Un día de estos esto va a terminar muy mal Cuando gritas a mi madre tengo ganas de matar Me cierro en el cuarto solo y me puedo escapar De la mierda que me toca aguantar Entre las cuatro paredes que deben ser un hogar Las lágrimas han brotado y han recorrido mi cara Yo soy un más hombre que esta misma mañana Padres y madres, tema recurrente Algunos de nosotros no sabemos explicarlo Mi madre solo me insulta y ella me ha amamantado No lo entiendo si elegiste tenerme a tu puto lado Hermanas pequeñas llorando ¿Ves a lo que hemos llegado? Todo el día liados, un día habrá manos Ahora que tengo problemas me dejas todo tirado Jamás pensé que yo tuviera estos sentimientos A una madre se la quiere y no se la odia por dentro